Bueno chicas, voy a hacer un estofadito de carne y pollo Un típico estofadito de patata dulce y patata normal Y bueno, lo que voy a utilizar es esta pasta normal, como son macarrones Porque yo uso normalmente las que son como de corbatita Entonces no tenía, entonces voy a utilizar esta Voy a utilizar boniato picado, una cebolla, ajito, pimientos Carne para estofado, pollito Voy a utilizar un poquito de salsa solís, de tomate para darle sabor Un poquito de, unas dos cucharitas de pimentón ahumado Un cubito magui, un poquito de pimienta, ajito, sal y un poquito de laurel Voy a trocear bien chiquitito estos No voy a utilizar toda la pechuga, solo la mitad Primero vamos a poner a sofreír el aceite, la cebollita y el ajo Yo soy muy mala cortando y picando porque corto fatal Pero bueno, para que vean que primero se sofreía esto y luego se añade los pimientos Bueno, aquí voy a hacer la otra parte Ya está sofriéndose los pimientos con la cebolla y el ajo Con aceite Cuando se va poniendo el pimiento así pochado En un bol aparte, he picado la carne bien finita O sea, es la de estofado pero la he cortado un poquito más pequeña Para que no sean esos trozos grandotes La pechuga igual la he cortado en filetes pequeñitos Como para estofado y lo voy a hacer el estofado mixto De ternera y de pollo Entonces lo que voy a hacer en este bol Voy a ponerle sal, pimienta y un poquito de ajo en polvo Es más que todo para darle sabor a la carne Voy a mezclarlo todo y lo voy a añadir a esta ollita Que ya se está pochando el pimienta y todo le está dando rico sabor Bueno, ahora le he añadido unas tres hojitas de laurel Que me gustan mucho el sabor de laurel Bueno, se los he añadido ahí para que le dé un poquito de sabor Y previamente voy a poner el bol de carne y pollo Que ya está sazonado Aquí estamos ya haciéndose la carne Y luego la pasaré Esta es mi ollita vieja y es la que uso siempre con los estofados Por eso la ven ya viejita y rallada Pero es que me encanta esta ollita para hacer lo que es estofaditos Pero bueno, como es bastante carne Nosotros somos cinco, bueno cuatro sin el bebé Pero la pasaré a una olla más grande que tengo Ahí pondré lo que es el agua La salsa de tomate, todo eso Y ya les voy a ir enseñando Bueno, hemos añadido ya la otra ollita Lo que es la carne Y le he puesto como ven aquí el cubito Maggi también Y un poquito de agua Entonces lo que voy a hacer ahora Es que voy a añadir el boniato Un poquito de salsa de tomate Y dos cucharitas de pimentón Este pimentón de aquí Pimentón dulce, ahumado Una vez que añadí los boniatos cuadraditos Trozaditos, bueno lo pueden poner a la forma que quieran He añadido un poquito de, casi medio bote de salsa de tomate Yo uso esta de aquí La sony, tomate frito natural Voy a ponerle un poquito más de agua Vamos a añadirle el pimentón ahumado Por el momento le voy a echar una y media Una y media Y a medida que se vaya haciéndole Voy a ir incorporando un poquito más de agua Y por último afinar el fideito Bueno chicas Así es como me quedo el estofadito Con el boniato Como ven aquí, aquí está el boniato Se ha hecho muy bien Y he hecho pasta aparte Ahí está la pastita La voy a, voy a sacar el exceso de agua La voy a colar Y vamos a comer ¡Gracias! 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 ¡Gracias!